...vergen en Cuauhtémoc y que se han armonizado y le han dado un discurso enorme a la región. Y este festival tiene que ver con ellas. Incluso hay un evento de rodeo en las comunidades menonitas y exclusivamente con menonitas que están ingresando mucho a este tipo de eventos. Efectivamente se abre con mocedades, se cierra con Río Roma, pero el día 7 tenemos una pelea de boxeo entre un Juarense, Miki Román y un Cuauhtémense, Daromara, de una de estas culturas. Daniel Ponce de León es un campeonato internacional transmitido en vivo a nivel nacional y a nivel internacional. Y es un buen evento, nunca he visto en Cuauhtémoc. Eventos intermedios que tienen que ver con las bellas artes, que tienen que ver con la cultura, prácticamente en estos días, todos los días tendremos eventos diversos de un festival que ya es una tradición en Cuauhtémoc y que la gente lo espera para disfrutarlo precisamente. Pero hacemos extensión, invitación a todos los chihuahuenses, a todo el estado de Chihuahua para que nos acompañen. Y aparte, pues que prueben los buenos anfitriones, que es la gente de Cuauhtémoc. Y yo les digo que a nuestros visitantes, cuando estén bajo el giro de Cuauhtémoc, se sientan en su casa. ¿Por qué es su casa? Cuauhtémoc es Chihuahua y Chihuahua es Cuauhtémoc. Es un festival para todos, para que lo disfrutemos. Y nos acompañen, que conozcan un poquito más de Cuauhtémoc, que conozcan un poquito más de estas tres culturas. Muchas gracias.